Bueno mi gente, aquí jugando Bioshock Infinity Vamos a ir por aquí Vamos a ver que tiene esta cajita Vamos a ver si hay cuarto Están en olla aquí Te lo advertí Si les vendes el paraíso Los clientes esperan Que ruines para cada tarea Nada de trabajo Serviles en el reino de Dios Conozco a un tipo Giorgia Que nos arrendará A tantos presidiarios negros Como puedas cargar Podrías decir Que son almas sencillas Que hacen penitencia Por no resignarse A aceptar su clase Lo que tranquilice tu conciencia Gran cosa Gran cosa ¿Qué es el un aumento? Un aumento No lo sé Dice un aumento Un aumento Un aumento Un aumento De la posición Aplicar Ese es bueno darle por detrás uno, eh. Ven ahí, ven que no quería. Repete. Mierda, estoy casi muerto. Mierda, estoy casi muerto. Mierda, estoy casi muerto. Mierda, estoy casi muerto. Mierda. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué calor! ¿Qué está pasando? ¡Artena! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Eso faltaba pero ok